...del momento, Igor Ibarra, vamos contigo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes desde el puesto de comando, donde se están realizando todas las coordinaciones y también todas las reuniones a propósito de este incendio que ya lleva activo varias horas acá en la comuna de Viña del Mar. Están las autoridades presentes en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde se han realizado todas las reuniones y también todas las gestiones en torno a los recursos que están siendo utilizados en el combate de este incendio. Parte de ellos son los recursos aéreos que vienen a cargar agua a esta laguna, a la denominada Laguna Sausalito de Viña del Mar, en donde también está operando este helicóptero Chinook, que dentro de sus características es que tiene dos rotores y es una aeronave capacitada para el transporte de carga, pero que también es adaptada para los incendios forestales con este canastillo denominado Bambi, que también tiene una gran capacidad de transporte de agua y también es una situación que ayuda muchísimo en el combate del incendio forestal. Esta agua está siendo llevada y arrojada en los focos de incendio que se mantienen activos y también en cercanías de la Quinta Vergara, para evitar justamente que el fuego pueda llegar a ese punto de la comuna de Viña del Mar. El presidente de la República, Gabriel Boric, se espera que llegue a este punto, al Estadio Sausalito de Viña del Mar, en donde están altas autoridades de gobierno. Entre ellas está la ministra del Interior, Carolina Toa, y también los ministros territoriales desplegados, entre ellos el ministro Giorgio Jackson, de Desarrollo Social, y también el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, Esteban Valenzuela, bien digo, que también está coordinando justamente todos los recursos junto con la CONAF. En este punto también están dispuestos los bomberos de Viña del Mar, el cuerpo de bomberos de Viña del Mar y de Concon, que han estado durante toda la jornada de ayer y también de hoy día en este puesto de comando, y aquí se van gestionando todos los recursos para poder ir en ayuda, recursos terrestres y también los recursos aéreos que sacan agua de este punto de Viña del Mar, de la Laguna Sausalito, y también hay un espectáculo que se forma porque en ocasiones la descarga se genera incluso en simultáneo, porque los helicópteros vienen a recoger el agua, e incluso son tres aeronaves que en simultáneo están recogiendo el agua para luego llevarla a la Quinta Vergara en Viña del Mar. Una situación también importante es que aquí se gestiona todos los recursos en dirección al incendio. Toda esta gestión de recursos se está realizando también dentro del denominado COGRI, de este comité de emergencias, de desastres y también de respuestas para poder dar combate a este incendio forestal. En estos momentos, ustedes pueden ver en imágenes, este es el denominado helicóptero Chinook que les comentaba hace pocos momentos atrás, se puede ver sus dos hélices y también este canastillo en donde se acumula el agua, una gran cantidad de agua que luego se va al incendio forestal, allá hace una descarga y luego vuelve a cargar. Una frecuencia que nosotros podemos calcular en aproximadamente dos a tres minutos, entre que, ustedes lo pueden ver, el helicóptero baja, recoge el agua, la va a depositar en el sector del incendio forestal y vuelve a cargar a este punto de Viña del Mar, a la laguna Sausalito. Parte de este helicóptero, sus capacidades están en que es un helicóptero multipropósito y esto también lo hace capaz, bien digo, para poder ir a arrojar y también para maniobrar en estos terrenos que incluso son bien complicados para los pilotos. Y lo que les comentaba también a continuación, aquí es cuando ya van llegando los helicópteros y son dos a tres aeronaves que están cargando de forma simultánea, lo que también hace de una manera más efectiva la lucha contra este incendio forestal que se mantiene activo al menos en tres flancos con peligrosidad y que no ha sido capaz de ser controlado en otros puntos. Una situación en donde las autoridades están monitoreando toda esta emergencia, de momento liderada por la ministra del Interior, Carolina Toa, todas las autoridades en este lugar, pero también recordemos que viene en camino el presidente de la República, Gabriel Boric, para también participar de este comité, para también enterarse de cuáles van a ser las gestiones en torno al riesgo y también en torno a lo que, en torno a también todo el combate de este incendio forestal. También nos comentan que el presidente ya salió camino acá a Viña del Mar, camino a la región de Valparaíso, en donde se está combatiendo este gran incendio forestal que ha mantenido desplegado amplios recursos de CONAC, de bomberos, de también organizaciones civiles y privadas, todos colaborando para poder apagar este incendio, aplacar las llamas que también han consumido viviendas en distintos puntos de la parte alta de Viña del Mar, forestal alto. Hemos estado también revisando historias durante toda esta jornada de personas que tuvieron que evacuar el producto de la peligrosidad que tenía la proyección del fuego y también lo complejo que se puede vivir ahora en la tarde son las condiciones climáticas, condiciones climáticas que son favorables para que el fuego se siga extendiendo y también que es un peligro para todas las organizaciones que están combatiendo este incendio forestal. Estamos hablando del fuerte viento que se levanta en la zona, que es muy peligroso, la alta temperatura, la poca humedad, el factor 30-30-30 que tanto se habla y que también es muy peligroso para el combate de los incendios forestales y que también hace que se tengan que superredoblar los recursos para poder continuar con este incendio y también para poder aplacar las llamas. Sí, viento que además puede significar un problema para las tareas de quienes están combatiendo el fuego, especialmente en aeronaves, por eso que las características de ese Chinook que tú nos mencionabas es tan importante, ¿no? Está pensado o está diseñado para poder trabajar en áreas como quebradas, en áreas con fuertes rachas de viento y eso entonces es fundamental en estas condiciones. Nos quedamos en contacto contigo, Igor, para ver justamente cómo va a seguir este trabajo que no solamente sea desde el aire, también lo decían más temprano con los camiones aljibes que están participando, con cerca de medio centenar de vehículos de bomberos, muchísimos brigadistas que no han parado su trabajo desde el inicio de esta emergencia, así que vamos a estar actualizando esa información permanentemente. Muchas gracias, Igor. Buenas tardes.